El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6735. Estamos en Superastro Luna y para hoy viernes 29 de julio. Nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización y ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado se aciertan las tres últimas cifras y el signo. Si en vez de lo apostado se aciertan las dos últimas cifras y el signo. El resultado, vamos a conocer el ganador, número 9, 6, 9, 5, el signo Libra. Verifiquemos el resultado, gana el número 9, 6, 9, 5, signo Libra, 96, 95, el signo Libra. Delegado de Coljuegos, queda aprobado el resultado, ¿es correcto? Correcto. Gracias a todos, felicidades y consulten nuestra página web, los resultados de la noche.